Culturizando presenta ¿Sabías que los gatos maullan para manipular a los humanos? La nota curiosa Los primeros días después de nacer, los gatos usan los maullidos para poder comunicarse con su madre, ya sea porque tienen hambre o buscan protección. Sin embargo, cuando van creciendo, los gatos dejan de usar los maullidos y comienzan a usar otros sonidos para comunicarse entre ellos. Es que, según el tono utilizado por los gatos, puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, los gruñidos en el que emiten en tonos graves indican que están amenazando. En cambio, si es un chillido agudo, representa temor o desprotección. Pero los maullidos son sonidos que usan los gatos para manipular solo a las personas. Un estudio publicado en 2002 por Nicolás Nicastro, investigador de la Universidad de Cornell, explica esta conducta. Según Nicastro, más de 5.000 años de convivencia entre los humanos y los gatos les han permitido a estos felinos saber cómo pedirles a las personas que realicen una determinada acción. Por esta razón, los gatos usan los maullidos para distintas ocasiones, como para saludar a las personas cuando llegan, pedir atención, exigir que le abran una puerta y, la más común, para que le llenen su plato de comida. De hecho, algunos gatos que sufren deficiencia cognitiva, ya sea por la edad o por un problema mental, pueden maullar cuando se sienten desorientados y necesitan ayuda para ubicarse. Para el caso de la comida, los gatos son capaces de maullar cuando alguien se encuentra en la cocina, con la intención de recibir algún alimento. También aprenden a mendigar comida en lugares públicos. A pesar de que Nicastro explica que esta conducta es parte de la teoría de la selección natural, otros científicos aseguran que es una acción aprendida por estos felinos a través de la experiencia, pues dos gatos de distintos dueños pueden maullar diferente, pero con la misma intención de pedir comida, aunque cada uno sabe cómo comunicarse con su dueño. Según el mismo estudio de Nicastro, los gatos también maullan según la urgencia con la que desean algo. Por ejemplo, si su maullido es corto y con un tono uniforme, indica que no hay tanta urgencia. Pero si el maullido es largo y fuerte, significa que requieren algo urgente. Cuando los van a adoptar, los gatos también aprovechan sus maullidos. Según Nicastro, cuando estos felinos ven a personas en el centro de adopción, maullan de forma suave y así parecer más cariñosos y aumentar la posibilidad de adopción. ¿Lo sabías? Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Culturizando, sigue alimentando tu mente. Culturizando.com, alimenta tu mente. Culturizando.com, alimenta tu mente.